Los más pequeños se están quedando fuera de la escuela. Según cifras oficiales, casi la mitad de los niños y niñas en edad para empezar a aprender no están asistiendo al preescolar. Las autoridades educativas aseguran que esto es porque los padres y madres creen que los chavalos solo llegan a jugar a preescolar o que están muy pequeños para empezar la escuela. Sin embargo, esto obliga a que los profes luego, en primer grado, tengan que retrasar todas las clases para nivelar a los menores que no pasaron por los primeros niveles. Para los expertos, la educación inicial es básica, porque es en esos niveles cuando los niños desarrollan sus habilidades para hablar bien, poner atención, aprender nuevas cosas y relacionarse con otros estudiantes. Y que los menores que se saltan el preescolar pueden tener problemas para aprender en los años siguientes.